Ayer decía Secretario de Seguridad al General Luis Eduardo Martínez que la paz total realmente no encaja con lo que está pasando en Antioquia. ¿Usted cómo ve este panorama y qué advierte de esto? Porque no solamente es esta subregión, también lo veíamos esta semana en Morales Cauca, en el Valle del Cauca incluso. Este país está en guerra, porque cuando el Estado, que tiene obligaciones constitucionales, sencillamente las deja a un lado y dice el imaginario de paz total, pues es que es muy bonito pensar en que todos podemos vivir en el paraíso, pero resulta que hay que aterrizar en la realidad y el peligro es que Gustavo Petro no vive en realidad, él es una persona que a mi juicio está lejos de ser normal y vive en un universo paralelo que él construye. Tan es así que ha puesto a los maestros que han sido sus aliados en riesgo de perder la vida. Entonces él creyó que podía quitar toda la contratación porque todo el mundo es ladrón, pero resulta que esa contratación era con la que se llevan a cabo tratamientos médicos de personas que si no se los hacen se mueren y esa contratación suministra medicamentos. Entonces Gustavo Petro es una persona que en el imaginario, él cree que sus ideas son las correctas, pero da razones y da órdenes que no se pueden cumplir. Cuando usted no deja que la fuerza pública ejerza el control del territorio, ¿quién lo ejerce con 300 mil hectáreas de coca? Pues los ilegales, cuando usted permite que la minería ilegal siga siendo un negocio de primera mano, porque es más rentable incluso que la coca. Usted que recibe a cambio disputas de grupos, entonces el acuerdo de paz de Santos lo que nos dejó fue un reguero de grupos, de todos los pelambres a los que usted invita a dialogar, pero usted invita a dialogar al violador de su hija y le abre la puerta y le regala un tinto en su casa. Eso es de sentido común. Esto es el desmembramiento del territorio por cuenta de un Gustavo Petro errático que va a dejar un país en la ruina. A su criterio entonces, senadora, con lo que nos acaba de decir el presidente Gustavo Petro, es como si no estuviera gobernando Colombia. Es que no ha gobernado, no ha empezado, porque a él no le gusta. Él quiere seguir siendo activista porque como activista le iba bien, porque es que es muy fácil no asumir responsabilidades personales sino echarle la culpa a los demás de lo que pasa. Eso es muy bacano, eso es muy de la izquierda, ¿no? Es como cuando le embarazan a uno la hija y la culpa es del sofá. No, asuma como adulto, a él no le gusta. Él coge un avión y se va, y se va para Davos y se gasta 5 mil millones en una casita de tres pelos y no le importa. Y todos se están robando. Y aquí lo que está en riesgo es la vida de los colombianos con el eslogan potencia mundial de la vida. Mire la ironía. Senadora, él habla mucho de que estas críticas o señalamientos que le hacen incluso desde la oposición, él lo calificaba como un golpe blando, pues entra también el Consejo Nacional Electoral a investigar la campaña y ahí es cuando él entonces empieza también a decir que no lo quieren dejar gobernar o que termine su periodo de gobierno. ¿Es esto un golpe blando o la oposición no quiere que termine, digamos, estos cuatro años? Esto es el reflejo de una mentalidad izquierdópata que se victimiza con cualquier investigación. Sí. Usted toca a alguien de izquierda, inmediatamente lo están amenazando, hay hostigamiento, señalamiento, pero en cambio ellos tienen licencia porque creen que tiene superioridad moral para señalarlos a todos, a todos nosotros de lo que no somos. ¡Gracias!